Ay, sí, llores, llores, llores. ¡Eso! En las lomas de mi pago yo corté las maritas margaritas con primor y a la virgen del pueblito las llevé para que ella me curara del amor porque, ¿sabes? Yo ando triste y ha de ser con la moza del puestero y calor la vida tranquera, una tarde muy hermosa y como un gualicho me ha tejado el corazón en mi alazán bajando voy todas las tardes con el afán de este amor lleno de alardes y al recortar flores de amor para llevar cantorosa margarita sobre la robita yo suelo encontrar para mi amor hasta el alma me entrería y a mi lejos diría a morir por vos y a mi lejos diría a morir por vos y como un gualicho me ha tejado el corazón cantorosa margarita sobre la robita yo suelo encontrar en mi margarita ¡Gracias! ¡Gracias!